Yo quisiera encontrar algo como para agradarla, ¿entiendes? Para yo agradarla a ella. Pero regálale un cuartito de eso que está bonito a mí. Buena idea esa. ¿Cuánto cuesta el cuadro? ¿Este cuart? Sí, ¿cuánto cuesta él? Cuenta mil pesos. No, eso está muy caro. Yo que tengo problemas. ¿Cómo tú vas mil pesos con eso? Está bien, da cincuenta. No, 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 eso está demasiado caro. Eso está demasiado caro. ¿Cuánto das para mí? ¿Y tú? Dame quince pesos. Está bien, quince. Perfecto, perfecto. Mira lo que yo voy a hacer. Dame lo quince pesos. No, no, mira, mira, como yo no sé de esto de pintura, yo le voy a llevar el cuadro a ella. Si a ella le gusta, ok. Si no le gusta, te lo devuelvo. Ajá. ¿Qué te parece? Mete un dedo ahí que la coñonita no está. No, 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 no. Yo soy un hombre cagado. Yo soy un hombre serio, yo. Yo soy un hombre solvente y serio. De eso mismo, de ayer, de preventiva, de hombre solvente. Ah, pero yo estoy suelto. Yo no soy de esa gente, no. Es más, mira, dame el guillo, los lentes. Es más, espérate. Toma. Haz esos quinientos pesos ahí. Yo hace una cosa, mira, como yo no sé de pintura ni nada, que eso es ella que sabe. Yo voy allá. Si a ella le gusta, me quedo con el cuadro. Entonces, me busco la vuelta. Y si no, yo busco, te devuelvo tu cuadro y cojo mis quinientos pesos. Bueno, así está bien. Así está bien, está bien. Ok, ya tú sabes. Está bien. Ando en Dios, quinientos pesos, bueno, y no se puede ir. Entonces. Te quería ver a ti. Ando en Dios. Vamos, que Cabrera Monquete te quiere ver. Pero un momento, yo tengo a ver, que estás esperando. Nada, nada, vamos, vamos, que es ahora mismo que te quiere ver. Pero déjame explicar. Compadre, no le estoy hablando, que es ahora que lo quieren ver. ¿Qué pasa, me hable a decir? ¿Cómo que no te hable? Camina, vamos. Espérate un momento, yo tengo. Piti, camina. No me hagas usarla, Piti, camina. Está bien. No me hagas usarla, Piti, camina. Mi amor, pero yo lo que quería... ¡Bruto! Yo lo que quería era agradarte a ti. ¡Agrádame de qué! ¿Qué cuadro es ese? Dime, una mujer que sabe de arte como yo. Pero yo quería agradarte a ella. Yo no sé de eso. Yo no sé de eso, no. Yo no sé de eso, ¿entiendes? Era para yo hacerte más feliz. ¿Feliz de qué? ¿Tú disparaste? ¿Cómo tú me traes un disparate así? Pero él le aparece, no te apures. ¿Cómo que le aparece? ¿Y cuánto tú necesitas para ese cuadro? 500 pesos. ¿500 pesos para ese disparate? Yo le trae 500 pesos a él hasta que yo te lo enseñara. ¿Y dónde está él? Él viene ahora, él viene ahora. ¿Cómo? Él debe venir por ahí. Oye, pero, Juchillo, ¿cómo quieres? ¡Sángano! Él debe venir por ahí, mi amor. Pero, ¿cómo es el hombre más sángano que yo conoció? ¿Cómo tú le hagas 500 pesos? O sea, ya eso es el sueño, tú le hagas 500 pesos. ¿Y qué tú quieres? ¿Cómo le haces? Él le aparece, le aparece. ¿Qué le va a aparecer? No, él no va a aparecer, vamos a un desacomento ahora mismo, para que sepan dónde está él. Porque si es un ladrón en la calle, tiene que saber quién es él. Está bien, vamos a la policía entonces. Está bruto. Está bien, pero no me agradece, compadre. Está bruto, saca. ¿Por qué tú quieres que yo haga, eh? No, 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 no. No, no, no. Aguanta que... Cabrera, mocate. Aquí está el hombre. Aquí está el hombre. Te quería ver. Sí, está bien, está bien. Yo nada más, pero en este momento, te quería ver, tengo que hablar contigo. Está bien, pero yo no he hecho nada, 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 nomás. Dime una cosa, ¿qué tú estás haciendo ahora mismo? Yo cayendo con un gancho, nada más. Estoy más segura ahora mismo. ¿Dónde tú lo encontraste? En el parque estaba. Vendiendo, vendiendo cuatro, como siempre. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Nada. No tiene nada que hacer ahora. ¿Y qué vas a hacer aquí contigo? Nada más que viene a buscar, cabrera, mocate, que te queda de ver. No, no, está bien, espera, espérate un momento, mira, resulta, déjame, ¿qué quieres decirte un favor? Y yo no he hecho nada, yo estoy, yo estoy aportando bien. Date tranquilo, con favor, que quiero tuyo. Mira, resulta que van a pasar inspección aquí. ¿No? Esto es bien el coronel, a ver esto, y esto está un poquito sucio. Yo necesito que tú me pinte esto. Como tú eres pintor, tú bregas con brocha gorda también. Yo brego con toda clase de brocha. Yo necesito que tú me pinte todo esto, ¿eh? Que tú me pinte todo esto, principalmente la parte de adentro, que está todo garabateado en los presos por ahí. A ver, ¿por cuánto tú me puedes pintar eso? Pintar, pintar esto, adentro, también pintar aquí afuera también. La parte de afuera, ¿no? Y la parte de donde están los presos allá, que yo ensucié en toda la pared y garabateé a nadie. Ah, está bien, te voy a cobrar 300 pesos por aquí. ¿Cuánto? 200 pesos. Pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú vas a cobrar 200 pesos por este pedacito, por una institución como esta? Está bien, dame 10, 10. Ok. Oye, ponle en pie. Entra, vamos con la parte de adentro primero, ¿no? Y tú después tú pinta aquí afuera. Pinta ahí está la lata con la pintura y la brocha allá atrás. Pasa para allá, está bien. Por fin tenía ese problema. ¿Y la astilla de aquí está? ¿Se la robaron ya? No, la van a pintar también. Ah, bueno, está bien. Entra. Pero, ¿qué pasa? Entra, te dije. No, tan bruto. Yo vine por una querella, pues, me robaron 500 pesos. ¿Por qué es lo que más bruto que hay? Antes de que lave, yo me quedo con ella al servicio. Sí que, vamos a ver entonces. ¿Cómo no? Está bien. Es el hombre más bruto, ¿verdad? Pero yo me hago esto, mi amor. Yo creo que... Diga, mire este disparate. El extraño retorno a Diana Salazar. Diga, mire. ¡Diga 500 pesos son disparates! Explícame cuál es el problema. Mire, yo vengo a poner una querella porque a mí me robaron 500 pesos. ¿Me robaron 500 pesos? 500 pesos me robaron. ¿Cómo fue? Explique cómo fue. Bueno, mire, yo... ¿Se metieron en su casa? No, 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 pero déjame explicarle, déjame explicarle, señoras. Espérate. Señora, venga a casa. Tranquela, tranquela. Venga a casa. Yo fui al parque a comprar un cuadro. Y veo un haitiano ahí. Le digo, préstame el cuadro y tóme estos 500 pesos. Yo voy a ver mi mujer, pues, si le interesa el cuadro, yo vengo y... Hay un haitiano que vende cuadro. Sí, sí, sí. Y le dejé 500 pesos, entonces. ¿Sabes lo que es? Cuando usted volvió, se desapareció. Se había llevado los 500 pesos. Sí, sí, sí. Yo no le pillé una... Ese desapareció, comenta. Está bien, espera, tu momento. ¿Piste? Yo no tengo culpa de eso. Vamos a... Ay, Dios. Pero no me digan eso, ¿no? ¿De qué color que le despiste? No, no, espera, tu momento. ¡Ese fue el que me robaron 500 pesos! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Momento! ¡Ese es lo que le da la trinquete! No, sí, que nada. Quédate ahí mismo. Quédate ahí mismo. ¡Y tú mismo, bruto, métete también! ¡Así mismo, agente! ¡Así mismo, agente! ¡Déjame ir por el bruto! ¡No, prensa nada! ¡Aquí es!